¡Emilio! ¡Emilio! ¡Hola, Emilio! ¡Hola! ¡Emilio! Ok, vamos a empezar, vamos a hablar sobre nuestro curso que es Medio Social y Natural. A ver, ¿tú sabes de qué trata este curso más o menos? No, no se te imagina si escuchas Medio Social. ¿De qué se tratará? Del mono, de la sirafa. Ajá. Fíjate que nosotros vamos a hablar sobre la familia, sobre Guatemala. A ver, ¿tú sabes Guatemala es un país o es un departamento? ¿O qué es? País. Un país, muy bien. ¿Y tú sabes cómo se llama el lugar donde vives? ¿La ciudad? Quetzaltenango. Quetzaltenango, muy bien. De eso vamos a hablar en esta clase. Pero primero necesito, te voy a hacer unas preguntas para ver qué tanto sabes, ¿ok? Necesito que me digas cuál es tu color favorito. Blue y Sky Blue. ¿Qué? Ok. Ahora necesito que me digas cuál es tu comida favorita. Paseguis y guapo. Guau, qué rico. Y, ¿te gusta hacer algún deporte? Correr a veces en círculo. Correr. ¿Te gusta jugar pelota? Con mi tío. Con tu tío. ¿Te gusta jugar pelota? ¿Y juegan? ¿Qué tipo de pelota juegan? La de fútbol, la de básquetbol. La de fútbol. Usamos una de fútbol. Ah, bueno. ¿De qué te gusta jugar? Deportero. De delantero. ¿De qué? Delantero. Oh, guau. Ok. Ahora, dime, ¿tú tienes alguna mascota en tu casa? De mi tío, tiene una perrita que se llama Coco, pero le cambiamos el nombre al nana. ¿Y por qué le cambiaron el nombre? Porque no le gustaba su mamá. Ah, bueno. Ahora, dime algo que te gusta hacer cuando no estás en el colegio. Un pasatiempo. Estar con mis compañeritos, estar en el colegio a jugar. Ok. A ver, si yo te pongo una manzana y una zanahoria, ¿qué prefieres comer? ¿La manzana o la zanahoria? La manzana. La manzana. Si yo te doy a elegir entre una sandía y un pastel, ¿qué prefieres? Un pastel. Un pastel. Ok. Ahora, si yo te doy a elegir entre un trompo y un videojuego, ¿qué prefieres? Un videojuego. Un videojuego. Ok. Ok. Ahora, si ya me dijiste todo eso, ¿me puedes decir qué personas viven en tu casa? Mi tía, mi tía, mi hermanita, mi abuelita. Ok. Esa es tu familia. Es la formación de tu familia. Ahora, dime, ¿cómo se llama tu papá? Jorge, mi mamá, Jessica. Ok. Necesito que me digas tu nombre completo. ¿Cuál es la parte de la casa? ¿Cuál es la parte de la casa? Felicidades. Y por último, necesito que me digas, ¿cuáles son las partes de una casa? La puerta, la puerta, la cocina, el techo, la sala, el baño, los cuartos. Muy bien. ¿Tú sabes para qué sirve una biblioteca? Para que los chicos lean y para que aprendan y que hagan silencio en la biblioteca. Muy bien. ¿Y alguna vez has ido a alguna biblioteca? Eh, no, nunca en mi vida. ¿Nunca? Sí. Muy bien. Ahora, ¿tú sabes cuáles son los medios de comunicación? El teléfono, la compu, la sable, la laptop. Ajá. Las teles. Muy bien. ¿Y el periódico? El periódico no necesita internet porque es papel así con dibujo. Muy bien. ¿Pero es un medio de comunicación? Eh, sí. Muy bien, Emilio. Hoy solo íbamos a hacer preguntas para saber cómo ibas tú con este curso. ¿Tú ya tienes tu cuaderno? Ya. ¿No? Ya. ¿Ya? Ok. ¿Me haces favor de traer tu cuaderno, por favor? Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Ya encontraste? ¿Tiene una hoja como la que te acabo de mostrar, así, blanca? Ok. Sí. Sí. Ok. Ahí vamos a escribir. Vamos a dibujar el número uno. ¿Ya? 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 A ver, muéstramelo. Muy bien. Ahora vamos a hacer una S. como la que tenemos acá. Muy bien. Después vamos a dibujar una O. ¡Guau! ¡Qué rápido! Ahora vamos con la letra C de casa. ¡Guau! ¡Qué rápido, Emilio! Ahora vamos con una I. ¡Guau! ¡Ahora una A! ¡Muy bien! Siguiente letra, una L. ¡Muy bien! ¡Una E! Y la última, una S. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Reyones de madera o de cera? Puedes elegir tú cualquiera de los dos. Ok, luego pintamos. De negro. No sé. Ahora la letra C de color rojo porque es curiosa. No te logré escuchar qué sucede. No dije nada, teacher. Bueno. No. 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 ¡Wow! ¡Qué lindo quedó! Ok, ahora esto sería todo Emilio y ese va a ser nuestro cuaderno de medios social desde hoy hasta el final del año ¿Ok? Ok Bueno, está bien entonces ya te puedes desconectar y nos vemos mañana que nos toca Sainz ¿Ok? ¿En qué otro me toca? Ahorita te digo que te toca después de este Después de este te toca Ahorita Ahorita 11 y media te toca recreo De 11 y media a 11.50 tienes recreo y después de 11.50 a 12.35 tienes mate ¿Ok? Bueno ¿Con quién? Con Teacher Gaby Ok Bye Bye Gracias.